Advierte el director de desarrollo urbano y medio ambiente Antonio Terrazas Lara que pondrá orden y mano dura en contra de aquellos comerciantes que están invadiendo las banquetas y áreas peatonales de la quinta avenida considerado corazón turístico de la Riviera Maya. Indicó que desde las pasadas administraciones municipales se encuentran invadidos varios tramos de la zona turística de Playa del Carmen con mesas, sillas, puestos ambulantes y comerciantes callejeros. La intención es regular todo ese mal que existe en Playa, de la invasión a la vía pública para que quede totalmente regulado y ahora tomar medidas de ese tipo en la Juárez, en la Colosio, pues debería implementar un programa de liberar las vialidades. Agregó que con la remodelación de la quinta avenida se pondrá orden con los puestos semifijos que estorban y con los vendedores callejeros que pululan por diferentes partes de la zona turística. El funcionario indicó que este plan de ordenamiento lo aplicarán para varias partes de solidaridad en donde existen zonas invadidas de comerciantes que no respetan los lugares prohibidos para el comercio informal. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision informó Jorge Velázquez.